Bueno, hoy recibiendo un reconocimiento muy importante, una vez más. Sí, la verdad que es un premio al trabajo de todo un año, al esfuerzo de todo el equipo de Pesado Castro, y bueno, un buen reconocimiento. La verdad que muy contento de estar aquí entregando por sexta vez consecutiva, no consecutiva, pero por sexta vez casi consecutiva, a un premio que cada vez es más difícil de lograr, cada vez levantamos más la vara para que los concienarios puedan llegar a la altura de lo que nosotros creemos que nuestros consumidores merecen. Así que, orgullosa de poder estar aquí en nuestro jardín de la fábrica de Alvear, podiendo entregar el premio. ¿Cuáles son los puntos más fuertes que encuentran acá en Pesado Castro, como para que hoy darles el premio? Yo creo que el hecho de que es el sexto premio que reciben, yo creo que es ya una cultura a lo que nosotros creemos que es el éxito de lo que nosotros creemos para nuestra marca Chevrolet. Primero yo diría que es la atención al cliente. Nosotros venimos cada vez más enfatizando las experiencias positivas que tenemos que generar junto a nuestros clientes. Y para nosotros, como terminal, es muy importante tener una concesionaria que entienda y valore e invierta en estos procedimientos, en los procesos para asegurarnos a los clientes muy cercanos. Obviamente también está lo que es la participación de mercado con el nivel de venta, pero también la parte de servicio. La verdad que para ganar el premio, como es este premio del Club del Presidente, tiene que ser una agencia completa, tiene que ser una concesionaria que vive y respira los valores de la marca desde el momento que el cliente entra por una puerta a comprar un auto, llama por teléfono, compra un plan de ahorro o entra en la oficina para cualquier servicio. Bueno, un año más y ahora proyectando al 2016, ¿no? Y sí, estamos trabajando, venimos muy bien este año, también con los índices de satisfacción del cliente, que es lo que decía Isela, que más cuenta para este premio. La verdad que estamos haciendo, como siempre en nuestra cultura, haciendo foco en el cliente y seguimos pensando en seguir creciendo.